Voy a apagar la luz Para pensar en ti Y así dejar volar A mi imaginación Ahí donde todo lo puede Donde no hay imposible No importa Vives ilusiones Si así soy feliz ¿Cómo te abrazaré? ¿Cuánto te besaré? Mis más ardientes deseos En ti realizaré Te morderé los labios Me llenaré de ti Y por eso voy a apagar la luz Para pensar en ti Te morderé los labios Te morderé los labios ¿Cómo te abrazaré? ¿Cómo te abrazaré? ¿Cuánto te besaré? 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 Gracias por ver el video.